Buenos días, estamos en el iLab, centro de cómputo macro de la UFLP, y estamos trabajando dando los últimos toques a la revista Moza. Aquí tenemos a Memis. Memis, un saludo. Canta la canción de The Quiet, Quiet, Quiet. ¿Estoy cantando, profe? ¿Hansky, Rubin, Stik, Lapsky, Lapsky? Eso va para la prosperidad. Vámonos a la tallera. ¿Por qué no me llevó a la tallera? ¿Por qué no viniste, güey? Por eso. Hola, Daddy. Ponte a trabajar. Ya acabamos de trabajar, tontito. No picture. No picture. Para que vean mis ediciones. Si te das cuenta, están blanco y negro. Entonces, por más compasador que le metas. Veinte para acá, mamacita. A ver, habla como tal. Veinte para acá, mamacita. Pregúntame mi nombre, pregúntame mi nombre. ¿Cómo te llamas? El Huevo Montoya. El Huevo Montoya. ¿Qué te pasa, Bartela? ¿Vean mis fotografías? No, no son mías. Miren mis fotografías. No, no son mías. No, no son mías. No, chingues. No, Grecián, no. No, no son mías. Vean las fotografías. Y... No son mías. Para ver lo que vuelve a ir siempre. No, no le den un poco. No, no le den un poco. No, no le den un poco. No, no, niña. No pictures. No pictures. Esta vida americana... Esta está bien fashion. ¿No es cierto? Ni siquiera atrás de la cámara. ¿A que sí, mira? Obvio, no. Obvio, sí. Obvio, no. Memo, Memo, la foto que estás mostrando y la tomaste tú. Esta está bien fashion. Ah, esa es la más genial. Esa es la más genial. Ay, caramba. Memo, un recital. Memo, un recital. ¿Qué quieres? Un recital. Y dice... Un, dos, tres. ¿Qué quieres? ¿Sara Brickman? ¿Sigue grabando? Sí, no lo estás viendo. ¿Es el libro? No, ya no estoy. ¿Ya eres disléxico? ¿Ya no eres disléxico? Ya, sí, sí. ¿Estás feliz? No pude evitarle de sí. Mira, ven. Hombre, horas de arte a lo cañón, hermano. Oye, no nos falta Chachis. Mándale un te amo a Chachis. No. Mándale. Yo te amo, Chachis. Chachis, ¿por qué estás tan cañón? Ya lo digo. No, ¿por qué me ignoras? No, deja la ignorada, la cañada. Ven, Chachis, tienes que venir. Tienes que salir de la película, la de los tres años. Ven, Chachis. Ya va a ser la hora del vals. Ay, ya quiero ver el catálogo. Ya se fueron el catálogo. La catáloga. La catáloga. Daniel, ¿no les has enviado la presentación? Ayer se las mandé, profe. No, dice que no. No, a mí tampoco me han llegado nada, profe. Se las mandé por Facebook. Se las mandé por Facebook. Ni la primera, ni la de la tienda. A mí no me ha llegado ni la de Popa, ni esa que llegó. Ni a mí. Ni a ella. Yoshi, ya te la mandé. Profesor, ¿por qué no me ha mandado? Y yo creo que su correo ahorita me lo va a dar, por favor, si es tan amable de darme la forma. Porque yo le mando... Y luego te quejas de que no te, este, el rato como debería. Se está grabando, se está grabando, profe, lo que está diciendo. Qué bueno, profe. Porque ustedes les testigo todos aquí lo que estoy diciendo. No, profe, no, no, no. Por igual alumnos como yo no he encontrado nunca. ¿Por qué no patea, profe, todo? Me pateó. Me pateó. ¡Ah, violencia para mí! ¡Memo! ¿Por qué es que me está con el combo? Yo no es con el que no. Por el profe con su tocada boca. ¿Cómo eran los diálogos de...? Profe, de todas formas no me puede decir. Me hemos golpeado. ¿Ajuntar a que es un con él? Le mando, le mando, le mando. Sí, yo no tengo problemas, pero... Psicológico. Yo no sé lo que no. Porque le mando, le mando, le mando, le mando. Más no. Ahí está la cámara del testigo que le mando, le mando y su correo... La cámara de la señorita Laura cuando capta... La cámara de la señorita Laura cuando capta... Es una cámara de señorita. ¡Bemo! ¿Qué? Ah, qué tonto, ¿eh? Le pongo el mouse y ahora cómo le voy a poner para parar. ¿Para qué? ¿Sabes por qué? ¡Sola en la mano!